Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Beper Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando mucho de que hablar y que involucra a varios personajes entre ellos a Lencho Córdoba y Siro Murayama, consejeros del INE que han hecho de las suyas y que una y otra vez han golpeado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahora estos personajes están temblando de miedo luego de que ellos mismos se pusieran la soga en el cuello, el último clavo en su ataúd. Y es que hace unas semanas firmaron un convenio de colaboración el INE y la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto para combatir la corrupción dentro de este instituto. Y este fin de semana se dio a conocer la supuesta investigación que estaba realizando la UIF en contra de Siro Murayama por la venta de un departamento a la cantante famosísima Lila Down. Obviamente esta noticia le puso los pelos de punta a Siro Murayama quien luego luego en redes sociales empezó a decir que era una persecución política en contra de su persona y fue apoyado por personajes de la oposición. Lo que no esperaban es que Santiago Nieto rompió el silencio y aquí tenemos toda la información porque hay muchísimos claroscuros que no se quieren dar a conocer y que se están diciendo entre pasillos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con Siro Murayama? ¿Esta venta del departamento? ¿Y qué dijo Santiago Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador que están combatiendo con todo la corrupción dentro del INE? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y arrancamos familia esta noticia con la declaración de Lencho Córdoba, quien es presidente del Instituto Nacional Electoral y que una y otra vez se ha lanzado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque por debajo de la mesa, todas y todos sabemos que tiene un pacto con los personajes de la oposición, empresarios supermachuchones y también con los partidos del PRI, el PAN y el PRD para tratar de bloquear a la 4T. Y esta razón ha generado la desconfianza en el actuar del INE, porque nos damos cuenta que el árbitro que debería de ser imparcial y defender a la democracia, al parecer tiene dueño y está buscando mantener intereses particulares. Vean la declaración que hizo Lorenzo Córdoba, obviamente tirándole al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días dio a conocer que estaría presentando una reforma electoral para bajar el financiamiento tanto del INE como a los partidos políticos y también quitar a los diputados y senadores plurinominales. Quien quiera destruir al INE irá en contra de los ciudadanos. Y es que Lencho Córdoba y Ciro Murayama y todos los personajes de la oposición no entienden que no se ataca a la institución del INE, sino a los corruptos, a los sinvergüenzas que están al frente de él y que no están haciendo su trabajo. Y no más vean pues lo costoso que es la democracia en nuestro país. ¿Cómo es posible que el INE reciba tanto dinero y aún se cometan fraudes electorales? Que haya compra del voto y que no castiguen a nadie y se hagan de la vista gorda como en el caso de Samuel García, que al final le dieron carpetazo a pesar de que todos sabíamos que estaba utilizando dinero sucio en su campaña. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que la elección del domingo 6 de junio brindó al organismo de cualquier intento de modificarlo o desaparecerlo. Tal vez haya quien quiera destruir ese sistema electoral que tanto nos ha costado construir. Después de ayer, quien intente esto estará en contra de la voluntad de millones, millones y millones de ciudadanos, advirtió durante una conferencia de prensa en la que hizo una valoración de los comicios que se realizaron. Entonces nos damos cuenta familia, no es la primera vez, sino que Lenzo Córdoba una y otra vez ha lanzado estos mensajes diciendo que están atacando al Instituto Nacional Electoral, que están atacando también las instituciones en nuestro país y obviamente están señalando como culpable al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo no veo que nos den soluciones de lo que está sucediendo en México para poder bajar estos financiamientos y que el dinero que recibe el INE realmente se aproveche y no solamente se vaya tanto en corrupción como en pagar los sueldos, porque ahí es donde se va este dinero. Lo que no esperaba Lenzo Córdoba y Ciro Murayama en su intento por legitimar su labor y supuestamente tratar de combatir a la corrupción, firmaron hace ya unas semanas un convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el INE para atacar la corrupción que exista dentro de este instituto. El órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de intercambiar información y documentación que sirva de apoyo para la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, incluyendo hechos de corrupción contra servidores públicos y particulares, así como las personas políticamente expuestas. Santiago Nieto, el titular de la UIF, señaló que este convenio permitiría combatir los actos de corrupción al interior del INE, ya que la declaración patrimonial de los funcionarios del instituto, así como los movimientos financieros de los funcionarios, serán fundamentales para saber si hay movimientos inusuales en sus finanzas. Esta familia marcó un antes y un después, y Lencho Córdoba y Siro Murayama nunca pensaron que se podrían generar investigaciones en contra de su persona. Sin embargo, este fin de semana se dio a conocer una noticia que sin lugar a dudas hizo temblar a Siro Murayama, quien es la mano derecha de Lencho Córdoba, y que algunos lo acusan de realmente ser quien maneje este Instituto Nacional Electoral. Y es que se da a conocer que la UIF está investigando al consejero del INE, Siro Murayama. Sin embargo, ya salió también a declarar Santiago Nieto y desmintió esta noticia. Pero ojo aquí, hay muchos claroscuros, y entre pasillos se está diciendo que ya, al final, se tiene todo para tronarse a estos personajes. Y como les digo, al final, ellos mismos abrieron la puerta para que se realicen estas investigaciones. Yo no sé por qué están llorando si la UIF está haciendo su trabajo, y debería de investigarse a todos los servidores públicos de cajón, sin que hubiera una investigación o indicios en su contra. Sino que al final, pues esto tiene que ser ya también una tarea, una labor, de que se realicen las investigaciones y se sepa si realmente ellos son tan limpios como tanto se afirma. La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a varios consejeros del INE, entre ellos a Siro Murayama, por la venta de un departamento en Coyoacán a la cantante Liladán hace seis años. Según la periodista Penilei Ramírez, quien reveló hoy detalles de esta investigación en su columna que publica en el Reforma, Santiago Nieto confirmó que la dependencia investigó a funcionarios del INE después de que expresaron su oposición a implementar mecanismos más baratos de recepción de la voluntad popular. Y ojo aquí también, Penilei Ramírez está vendiendo la idea de que todo se trata de un golpe teopolítico, y de que esta supuesta investigación que se estaría realizando por parte de la UIF se trata solamente de un ajuste de cuentas, y no es así, sino que esto que estamos viendo, esta nota también tendenciosa, lo que nos quiere vender es de que supuestamente por el gobierno de la Cuarta Transformación se están atacando a las instituciones, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y que así estos personajes también se estén victimizando, como ya lo hizo Ciro Murayama. Ciro Murayama contra la UIF, el consejero del INE denunció persecución, y así le respondieron. ¿Qué es lo que les platico, familia? Este sábado, el consejero del INE, Ciro Murayama, denunció que el gobierno pretende atacarlo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo que investiga enriquecimiento ilícito de ciudadanos y funcionarios. Sin embargo, la institución en un comunicado negó el hecho. Resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme, pues que vayan a fondo, porque nada hay que ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto, y sobre todo, la convicción de seguir siendo un consejero del INE autónomo e independiente al poder en turno. Escribió Murayama en sus redes sociales. Sin embargo, como les platicaba, el organismo emitió un comunicado donde refieren que no hay tal persecución. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que no existe ninguna investigación de alguna consejera o consejero del Instituto Nacional Electoral. Tampoco existe una investigación en contra de Lila Down y Ciro Murayama, ni hay irregularidad financiera alguna respecto a estos personajes. Pues ahí están poniendo en evidencia, pues cómo están tratando también de golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta acusación se derivó debido a que hace seis años, la cantante Lila Down le compró al consejero del INE, Sino Murayama, un departamento en Coyoacán. Él obtuvo el inmueble después del fallecimiento de su madre y lo vendió para comprarse una casa, por lo que consideró que la UIF seguía de cerca los pasos de esta transacción. Desacuerdos entre funcionarios del INE y el gobierno de Andrés Manuel. Y como les digo, eso es lo que supuestamente se está mediendo, se está poniendo en medio de esta investigación que se estaría realizando. Y como les digo, pues aquí está lo que comenta Lorenzo Córdoba que les da pauta para que se victimicen. Va todo mi respaldo y solidaridad a mi colega y amigo Ciro Murayama. En una democracia no es aceptable el uso de las instituciones del Estado con fines políticos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha hecho el INE en contra de Morena y la Cuarta Transformación? ¿No es verdad que decidieron cancelarle la candidatura a la gubernatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y en Michoacán respectivamente, por supuestamente no declarar sus gastos de precampaña y que al final ascendían creo que un monto de 19 mil pesos? ¿No es verdad que esto le aplicaron solamente a Morena y no a los de la oposición? Y que me diga Lorenzo Córdoba y Silo Murayama, ¿no es verdad que también le perdonaron las cuentas a Samuel García, quien será el próximo gobernador de Nuevo León solamente por la ley de sus calzones? ¿Por qué eso es lo que parece? Porque cuando aplican la ley solamente lo hacen en favor de sus cuates y de sus amigos, pero no le aplican para beneficiar a nuestra democracia y a las y los mexicanos. Aquí tenemos lo que comentó Silo Murayama, resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme, pues que vayan a fondo porque nada hay que ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto y sobre todo la convicción de seguir siendo un consejero del INE, autónomo e independiente al poder en turno. Santiago Nieto compartió lo siguiente, es falso que haya instruido a una investigación en contra de Silo Murayama o Lila Daun. Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo PEPS y que aplica a todas las autoridades que ha sido cancelado. El modelo detectó irregularidades en un director ejecutivo. Se entregará al organismo interno de control. Sin embargo, Penilei Ramírez, que también es periodista del Reforma, dio a conocer lo siguiente. La UIF envió a la prensa un aviso diciendo que no investigan a Silo Murayama y a Lila Daun, pero oficios de investigación llegaron al sistema bancario del país con fecha del 23 y 24 de junio. Ellos, sus familiares y sus colaboradores tienen el carácter de investigados y aquí lo tenemos. Lila Daun, investigado. Silo Murayama Rendón, investigado. Juan Antonio Mena de la Peña, investigado. Marta Cebollado Gai, investigado también. Y aquí tenemos este documento que es de la unidad de inteligencia financiera que pertenece a la UIF. Y como lo podemos, pues ahí está que se manda a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí están todas las personas que tienen también algo que ver. Sin embargo, pues no nos muestra completo este documento. Y pues no sé, hay muchas dudas, familia. Pero lo que sí es claro es que después de este convenio que se firmó entre el INE y la UIF, las cosas van a cambiar. Y Lencho Córdoba también, y Lencho Córdoba, Silo Murayama y todos los consejeros del INE tienen que abrocharse el cinturón. Porque al final los ojos están puestos en ellos y estamos esperando esta reforma necesaria en materia electoral en nuestro país para acabar con estos corruptos, con estas personas que lucran con la democracia en nuestro país. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.